No, totalmente dice, tener nivel 50 no significa para nada saber jugar bien De hecho, nivel 50 es un novato en el juego, ¿vale? Bueno, ya sabéis que he estado coacheando, he estado haciendo el Resys Academy con suscriptores nivel 180 Que no tienen base en el juego, es decir, no se ven de qué iba el juego siquiera, en el sentido No, no, son las primeras 10 y esto va a ser una locura, gente ¿Qué sabéis qué pasa, gente? Yo, por ejemplo, ahora mismo, como he dicho, soy un matado jugando O sea, mecánicamente soy nefasto ahora, ¿vale? Como he dicho, es el de los peores momentos de los que estoy jugando Porque no jugo mucho, ¿vale? O mejor no jugo apenas, ¿vale? Pero esto de aquí, ¿vale? El tema de la experiencia, el tema de lo que sé Eso vale más que todo y eso nos olvida, ¿vale? Y eso obviamente, pues, prevalece más que lo demás, ¿vale? ¿Por qué hemos ganado esta partida o por qué he hecho 10 bajas? ¿Por qué soy super bueno jugando? No, literalmente, porque he usado esto, literal Porque si hubiera salido las manos, que no, tendría que haber usado Hubiéramos ganado de un 4-0, tal cual, pero como soy un maldito negado actualmente, pues es lo que hay Prefiero quitar algo en su lado, gente, ¿sabes por qué? Joder, justo vamos en su lado Mira, por lógica, gente, si ellos en ataque se ponen a plantar en garaje, ¿vale? Tampoco puedo hacer mucho más, ¿vale? Porque van a estar todos fuera y ya está, delante, punto, ¿vale? Si plantan arriba, más de lo mismo Bueno, si plantan arriba es algo más fácil porque puede ser por las ventanas El directo tiene un midro de ley para, obviamente, evitar, aparte de patos, ¿vale? Que en este caso, pues, esto no lo evita Pero bueno, ya que vamos a tener patos y tal, porque es obvio, ¿vale? Yo por eso a ellos no les he dicho nada, no les he dicho Tío, que eres un retrasador, eres super mal No les he dicho a ellos por el juego, ¿por qué? Porque ellos no tienen la culpa Yo lo digo en voz alta porque a ellos están en directo Si yo estuviera tranquilo, pues, no diría nada, ¿vale? O sea, y para que sepáis lo que pienso, lo que tal Decir, joder, estás sordo Sí, pero yo a este tío no se lo digo, ¿sabes? O sea, si son plantas es por algo, o sea, no me jodas Que no voy a venir yo ahora a descubrirles las Américas Y a decirles que no saben jugar, hostia, creo que ya lo sabrán, ¿sabes? Vale, me molaría ir a garaje primero, ¿vale? Para ver, para intuir un poquito cómo juegan los demás, ¿vale? En este caso, tanto en mi equipo como ellos, ¿vale? Igualmente vamos arriba Bueno, vamos a coger un One Mile Si tengo pelotillas, perfecto, voy a tener K Ah, perfecto, ya está, ya está Vale, voy a quedarme en amarillas, punto ¿Cuál, eh? Vale, en principio este podría ser español Este también ¿A mí has micrófono? ¿He hecho que si alguien tiene micrófono? No, va a pasar como el anterior, gente Que la gente solo usa el micrófono en la fase de elección de personajes Para contar qué tal hay de su vida Me molaría que abrieran la zona esta de amarillas, ¿vale? Todo esto de aquí para allá ¿No lo van a abrir? No, de hecho lo van a cerrar en el tuyo, ¿vale? Debería ser, de hecho, la runy ¿Ve a decirle algo? Pues no, la verdad Porque entre que le estoy diciendo cosas y tal Pierdo un tiempo para navilloso Ahí va, tengo uno con cinco Porque se me da como el culo, ¿eh, gente? Vale, tampoco han cerrado Este tío Nada, me he quedado sin piñotas, tío Como siempre juego con alarmas en este, pues ¡Corre! Minimamente necesitaría aquí dos, ¿vale? Una este lateral y otra aquí Vale, toque, 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 toque ¿Puede ser un sledge? Puede serlo Vale, ha muerto ya la runy, perfecto No sé si está abajo a la izquierda Porque he visto una cosa muy, muy, muy oscura ahí Vale, tengo una izquierda, otra derecha Espera un poquito Esos amarillos abajo They're on yellow, rappelling on yellow Ambos de unos, ¿qué? Vale Piñote, vamos a echar un poquito a la izquierda Vale, esa es buena Que no la pilla Hay que tener cuidado porque tengo un tío en el amarillo, ¿vale? Diffusion yellow One in bathroom Nice Diffusion yellow, ¿qué? Amigo, no puede Me tienen que ir de ahí El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Todo depende del Lesion, ¿eh? Vale, siguen tirando cositas en amarilla Vale, lesion confiante, chaval En el momento que muera Van a saber que solamente hay uno, ¿vale? Porque ahora mismo con el tema de que es Muy buena Bueno ¿Tengo cámaras? Good job Good job Lo ha hecho muy bien el Lesion, lo ha hecho muy bien Gente, por ejemplo, aquí pegas del equipo Diré que ninguna, ¿vale? Igual me podrían haber apoyado un poquito Bueno, vale Pero igualmente todo muy bien, ¿eh? O sea, aquí agradecido ¿Vale? En la primera ronda era la de Tenteo, iba a decir La de testeo ¿Vale? De momento me gusta, me gusta ¿Vale? Me gusta Lo malo, que bueno Que igual el apoyo hubiera sido necesario Desde la zona de Vamos a ir abajo Vamos a coger un bandit Hubiera sido Me han dicho bueno Que me lo hubieran hecho desde el conector ¿Qué pasa? Que había un blackbird en esa ventana ¿Vale? Entonces tampoco podía hacer mucho más Por eso he dicho que bueno Está bien No podía haber hecho mucho más por mí La verdad Amarillaz es así ¿Vale? Esa es posición es Matas O bueno Vas a morir igualmente Matas y mueres Vale, punto Igual también te digo He matado al Vale, he matado a la osa Que me rusaba en solitario Un poco quizé También te digo, la verdad También siento que me estaban Lanzando un poquito De todos lados Pero bastante mal Las cegadoras y tal Luego me se ha metido La Twitch Y no sabía si se me metía Otra persona más Que de hecho Se me ha entrado Una persona más Que era el Leon Desde el baño Pero lo ha hecho muy tarde O al menos eso creo ¿Vale? Pero bueno Igualmente Me han llevado ahí dos paillas Bastante Se ha metido Se ha subido de marco Vale Hostia Se va alquera con granadas Tú ¿Qué cojones? Trampillas Vale Va en Lensión Va guay Tengo C4 De normal ya sabéis Que me gusta más jugar Con alambre Si no porque sean más Bueno En resumen Porque así tengo yo Control de las zonas Que yo quiero controlar ¿Vale? Tenemos un drone más Por aquí Vale Ahora mismo Yo podría poner Un alambre allí Podría poner Un allí Seguramente Uno también En esta posición Al tener un C4 Pues tengo que confiar En que los guiris lo hagan ¿Vale? Eso allí No es nada bueno ¿Por qué? Porque una persona Viene desde aquí Vamos a hacerlo rápidamente ¿Vale? Una persona viene desde aquí Y hace así ¿Vale? Sabe que no hay nadie Se pone desde aquí a romperlo ¿Vale? Desde aquí ya puede romperlo Sin que pase absolutamente nada Corre Vale Me gustaría un poquito De apoyo a amarillas ¿Qué hemos petado? Voy a hacer esto Porque no me fío ¿Vale? ¿Qué está haciendo? A la verga Vale Han parado el tema Del Han parado el tema De la carga Le iban a poner aquí Y lo han cambiado Y lo han puesto allí ¿Por qué? No lo sé Me ha petado bastante Al menos en este elo ¿Vale? Ya no Vale Será osa Toma por saco Vale Lo bueno es que tengo Este de aquí Esto es muy bueno En principio No deberían meterse Por aquí Porque tengo Tengo bastante ¿One piano Baby? Ah Es español Sergo Tú Este Tengo cuidado Con esto Pero en principio No creo ¿Vale? O sea De normal Aquí no se viene Pero asomo Es decir Igual se viene Más para atrás Amarilla Va a venir uno Va a venir otra carga Gracias ¿Cómo se va a hacer ¿Cómo se va a hacer A esa mierda Gente? Tengo la cena Vale ¿Está afuera todavía? ¿Está afuera todavía? Vale Me están viendo Vale Me están viendo Trampilla ¿Está afuera todavía? La trampilla Es un poco jodido Bueno Hatch Any can cover me To the hatch Has edificado ¿Es qué? ¿Está afuera otra cosa más? ¿El perro? Por favor Por favor Bueno Ok Ok Vale Nos amarilla Holy Shmoly Ok Yo me voy a ir fuera Igualmente Gente O sea El tiempo Apremia Mira el fuze allí Tochini El fuze No es coña O sea Puede hacer bastante daño De hecho De no haber sido Por SDS Seguramente Puede haber muerto Ahí te roba Lo del cobro Bof Vale Vestíbulo Pues unas meritas largas aquí Es que vamos No se salva a nadie Había visto gente de diferencia Que por lo menos dan información No sé qué Y solamente ha pasado una partida Tío La anterior Todo el mundo calla Nomás que hablaban aquí ¿Qué tal? Tío Pues muy bien Tío Hoy me he lavado la ropa Y estaba Estaba muy bien Tío La mía hasta quedó un poco ahí En papel maza Aquí Ahora por lo menos hablan Por ejemplo Este sé que estaba hablando Porque es el español Diría que este también puede serlo No sé Me parece muy Estilo español el nombre No sé por qué Ah bueno Apestoso Coño Este sí que es español No lo de mío What the fuck Este no es español Bueno Pues solo hablar uno No pasa nada Mientras que hablen Se comuniquen Entre ellos y tal Me parece Vamos a poner esto aquí Por si alguien se olvida Insigente Ahí está Tenemos estas vainas Vamos a reforzar Eh Pregunta Bueno pregunta ¿Qué coño? ¿Qué me gustaría abrir? ¿Lo haré? No lo sé Es que no me voy a quedar aquí Que es el caso Yo me voy a quedar en la zona De vestíbulo Muchísimas gracias Para su ficción compañero Gracias a Simons Gracias a Ryu Bueno a Ryu por la Por la raíz A Chicken Titan Emilio El aniquilador Gracias compañeros Vale hemos reforzado Pues nada Lo que he reforzado yo Pongo mal Vale Esto para que no hablan Bueno a ver No creo que no hagan Absolutamente nada Vale Pero bueno O sea es que no hay nada Vamos a abrir aquí A tomar por culo la trampa Vale ¿Han abierto ya esto? Vale Tenemos esta vaina Vale Me cago en 10 Joder hermano Tengo que esperar a que disparen Para saber que es Nice El humo del que está desapareciendo Ventana doble Está volviendo No pasa nada Coño me mata Spiral Me gustaría comerme a este Pero pues va a venir ya El de Spiral Spiral me tiene el compi ¿Verdad? Está en la otra ventana Vale El flor lo tenemos En la izquierda ¿Qué info tienen mis compi? Vamos a ver cámaras en un segundo Vale Vale Uno ¿Se puede comer al fuego que está aquí? No se pira tío Se iba corriendo Pero justo cuando se iba corriendo Volvía Me ha pillado ¿Verdad? Vale Si han gastado una carga para eso Está bastante bien Vale Flores ha ido para tomar por saco Esto si en una mala Tiro aquí que nada Me meto para abajo En principio estoy bastante bien Tenemos cámara Lo malo va a ser La zona de piano Pero bueno La zona de A Vamos a ver si tienen cámara allí ¿Tenemos algo? No Hay que ir para la zona de A Gente Para la zona de piano Hemos quedado totalmente vendidos Bueno Tenemos el cascan con la zona abierta Vale La zona de arriba Vamos bastante bien Tiempo bastante correcto No nos queda demasiado Buenas chaval ¿Qué negra este? No la flore Vale Me he hecho para atrás Por ser alguien en principal O sea aquí fuera de vestibular No lo creo igualmente 30 segunditos Debería moverme para piano ya Lo malo Que no sé si hay que empilar Está marcando Algo En piano En piano Sí Lo malo es que le puede disparar A la alibi Me va a suponer que le dispara Primero al alibi Y luego saco yo Bien Está con él Vale Estaba aquí verdad Se acaba de meter No le he disparado gente Bueno Le he disparado al final El flore Al alibi No lo sé Por eso no me quería poner Muy cerca de ella Porque un tiro random Que además me suponía Que podía hacer un tiro random Me puede matar Vale A ver De momento bastante bien Bueno Sí El ataque no tenía Ningún sentido Por su parte Pero bueno Ok Lo que hemos dicho En el solo Q La verdad Esto es Ya estoy más suelto Gente igualmente A nivel de jugolidias Estoy algo mejor Tampoco demasiado La verdad Pero bueno En cuanto Pues eso En cuanto Muevo un poquito las manos Vamos a estar arriba Me molaría Vamos a hacer una cosita Por amarillas Va a estar complicado Que te cagas entrar La verdad Tampoco tanto En verdad Bueno Vamos a ir por aquí Igualmente Vale Vamos a salir nosotros Por 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 Lateral No Por aquí Por Ricardo Antitumultuoso Mierda Este Rooka aquí Me jode entero Vale Esto está aquí Vamos a Vamos a meter Ruso por amarillas Punto Soy sub tuyo Jugamos al siguiente No Tú y yo Sorry Pero Pero no la verdad Igualmente gracias Por el ofrecimiento Pero no Hostias ¿Cómo voy a esperar Que una persona Está aquí Gente O sea Cuando una posición Es tan fuerte Como es en este caso La posición De amarillas No es literalmente Nadie ¿Cómo voy a suponer yo Que el tío Está jodeando Amarillas Desde el baño En fin Vale Cosas ilógicas Vale Porque La lógica De Lelo ¿Vale? Para gente que No entienda El por qué Nunca te puedes poner ahí O mejor dicho Deja de vender amarillas Pues bueno Ya lo entenderás Con el tiempo Vale Hay que un par Dañitos Entiendo Esa Esa es titán Let's go Ahí va ¿Sabes cuál es el fallo De Sergio? Estaba muy abajo Se podría haber expuesto Mucho menos Estaba literalmente Mira ¿Cómo la han matado? Ah no Supe de ver Estaba exponiendo Literalmente todo esto De aquí para arriba Cuando solo puedes Sí Solo podías exponer La cabeza Vale Dos para cuatro Entre tú y yo Hechísimo Vale Hechísimo Confío mucho En mis compañeros Si os he dado cuenta Gente en amarillas No había absolutamente nada O sea Me refiero No había ni alambres No había ADS No había nada Vale Nada Un consejito Para cuando estás Haciendo el wrapper Invertidos Hasta aquí para abajo Ahí está Es que no hace falta Que tú tengas O sea No hace falta Que tú veas la cabeza Es decir Si con que veas en los pies Significa que no te va a ver Absolutamente nada Vale Bueno Para cuatro Está muy complicado Igualmente este es el Segundo carry Confío Confío va En la Pro League Pasan haciendo eso Sí, sí En la Pro League Lo hacen tres veces Tres veces al día Hacen eso en la Pro League Lo de la amarilla Sí En Pro League Tú ves que han vendido Totalmente la zona amarilla En esta posición Y ya sabes que ese equipo No quiere ganar las partidas Uy Uno en pilares Qué pena Qué sentido tiene Que no tener aquí No Lo podía haber hecho Puede haberlo intentado Igualmente ¿Cuántos eran? ¿Tres? ¿Cuatro? Eran cuatro Bueno Puedo llegar a entender Que hubieran ido tosado Por la baja Es más difícil rusher Contra patas Contra patinos Totalmente Y el hecho No es porque sean mejores Los platas Porque siempre es Un buen dúo Esto haría guay Ya La verdad es que sí Un buen dúo Esto haría muy bien Van a estar Abajo Me voy a coger un Zermite Vamos, lo coge él Pues si él se coge un Zermite Uf Es un montaña Ura Cundido Candelitas Vale Lo he dicho No sé qué está diciendo Ah bueno, sí Que hay mucha gente Cuando dice Hebrasas Por el chat Debo igual Hebrasas De bro cabrón Si literalmente te he dicho Que no Además te lo he dicho Por el directo No te consta ni por aquí Por eso pongo delay Muchas veces No es por nada Porque yo A ver El muchacho seguramente Me hubiera hecho Sin sniping De hecho A ver Me la he hecho Como tal Le hubiera sido de mucho Pues bueno Pues si quise Vale, pero bueno Pero te cuenta que no quieres Gracias ¿Ves? Una persona sensata Vale Que lo que voy diciendo Que muchas veces me decís Carmelo Pues te ha matado Ya bueno O sea Da igual La caca es mala Y te la comes Te mata Me explico Y es una caca Vale Pero a lo que me refiero Que cuando juegas Con rangos bajos O Bueno No voy a dejar El chat Ya está Que cuando Cuando juegas Con rangos bajos Es todo muy aleatorio ¿Vale? Porque la gente Todavía no sabe Que hay ciertas posiciones Que son nefastas ¿Vale? ¿Por qué? Porque por ejemplo A esa Thunderbird De yo haber droneado De alguien me hubiera droneado Si hubiera jugado Esta partida de forma normal Esa Thunderbird Hubiera muerto ¿Vale? Porque no había de eso No había absolutamente nada Solo tenía una posición Y literalmente estar ahí ¿Qué hacen ahí ahora? Ok Vale Nada Pues están ahí En principales Uy Qué pena Vale Esperaba que estuvieran abajo En En garaje Tú Pues ok La verdad Cambio de cargador ¿Cuántos cargadores son ahora? Gente Porque han dicho que son menos Pero tampoco veo la diferencia No sé por aquí por arriba Sí Vamos a tener esta mente Desde aquí de amarillas No van a suponer Que no hay nadie Este tío ¿A qué juega, loco? Se ha metido Vale, me piro He cambiado de posición ¿Vale, gente? Balas, cuarentena Tengo muchas todavía Dos upstairs One in office The other one I don't know O lo más que me venga Agachadito ¿Vale? Dos de vida, gente Me sobra uno ¡Corre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué pena, tío! Tenemos que aguantar, ¿eh? Cuánto vamos Cuánto va, te voy a aguantar Un poquito Tengo muy poquito Podemos hacer una cosa Vete aquí, ¿verdad? Sí Vale, tenemos uno al fondo ¿Sabe lo malo de eso, gente? Que el tío está en la tope ¿Tengo drones? Sí, tengo drones Perfectamente, la verdad ¿Ya son pianos? Son pianos, ¿eh? Vale, perro Let's go Buenísima, bro Buena gente Let's go Personalmente Si jugáis como este Como el Balmoder Eh, no vais a llegar A ningún sitio Vale, me espero Estéis totalmente vendidos Vale, o sea Va a ser o ¿Español? Sí, punto de menos Esto se los va a servir Como habéis visto En este caso Para jugar contra gente Que es igual que tú Que en este caso Pues es el mismo rango ¿Vale? Pero si quieres mejorar No hagas esas cerdadas Porque no vas a llegar A ningún sitio ¿Vale? O sea Un prefire y mueres ¿Vale? El caso Que no me esperaba Que hubiera uno debajo La verdad Pero no por la posición Que es bastante lógica Sino más bien por el rango No me esperaba ¡Eh! Un paquetito Let's go ¡Suscríbete al canal!